de sexto grado. Buenos días. Hoy la clase va a ser de matemáticas y vamos a ver la sucesión con progresión aritmética y geométrica. Recuerdan anteriormente, ustedes saben que es una sucesión numérica. Les voy a pedir que anoten en una hoja blanca algunos ejemplos sobre una sucesión numérica. Lo que ustedes, ¿cómo creen que se va a hacer una, cómo creen ustedes que es una sucesión numérica? Escríbanme algunos ejemplos sobre la numeración, sobre la sucesión numérica. Posteriormente, en su hoja blanca van a pasar esta definición donde dice sucesión con progresión aritmética y geométrica. Donde dice la sucesión numérica con progresión aritmética o geométrica obedecen un patrón. Por ejemplo, una sucesión de números con progresión aritmética se suma o resta de manera constante una cantidad entre término y término. Por ejemplo, cuatro décimos, seis décimos, ocho décimos, diez décimos, doce décimos, catorce décimos y dieciséis décimos. Para obtener el siguiente término de esta sucesión, basta con sumar dos décimos al anterior. Una sucesión con progresión geométrica se multiplica o divide una cantidad constante entre un término y otro. Por ejemplo, 2.5, 7.5, 22.5, 67.5, 202.5 y 607.5. El término que sigue en esta sucesión es multiplicar 607.5 por 3 es igual a 1822.5. De manera que el patrón de esta sucesión se multiplica y determina y termina anteriormente por 3. ¿Qué nos está diciendo aquí? Que se suma o se resta dependiendo el numerador y el denominador pasa igual al siguiente término, ¿sí? Entonces, el único que va a cambiar es el numerador. ¿Qué es lo que vamos haciendo aquí? Aquí se va sumando, va de dos en dos y el denominador pasa igual. En el ejemplo de abajo dice que esta sucesión se multiplica. ¿Por qué se multiplica? Vamos a buscar un número que nos dé, que se multiplique. Por ejemplo, aquí dice 607.5 por 3 se va a multiplicar por 3. Por 3. Entonces, esta sucesión se multiplica por 3. Posteriormente, vamos a resolver las siguientes operaciones para determinar el patrón de la sucesión. Vamos a ver la sucesión que nos muestran ahí. 10.1, 10.6, 10.11 y 10.6. Vamos a ver qué es lo que sucede ahí. Sucesión 2, 3. Y vamos a ver qué es lo que sucede en la sucesión 2 y en la sucesión 3. Esto lo vamos a hacer en una hoja blanca con su nombre completo y la fecha. Esto es todo de la clase de matemáticas. Esto es todo de la clase de matemáticas. Esta es todo de la clase de matemáticas.